Trabajar 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 Sí, pero no importa, yo lo que quiero también es sobre el curso del inglés más, exactamente. Ok. Este es el nuevo salvador, este es el nuevo bukele. Ok. Este es el nuevo capiruito. Este es el nuevo capiracapira. Ok. ¿Usted, mexicano? No. Guatemala? Chapin. Ah, en Chapinambia. Chapinambia. Yo no quiero decir eso. No. Ahí de nosotros vivimos, ahí de parte de Estela. Ok. Y son los... Los indígenas, ¿verdad? Los más que nos parecen. Bueno, hay una zona, yo venía por la zona de la sierra, solo montaña, y ahí venían varios lugares, donde en todas las casas se miraban ropa tendida, la misma ropa. Ah, ese es de colores, son el corte que ellos usan. Ok. Es un corte de colores. Y toda la gente de ese pueblecito, usan la misma ropa. Los colores son los cortes. ¿Qué es? Vale. Ah, no, hombre. Le traje más barato, porque yo creo que es de 800.000. Sí. Es un pueblecito. También, ¿se parece? No, no. ¿Cómo se está performer? ¿De Colombia o de Estados Unidos? No, no, niña. Todo el mismo color. Muy claro. Ajá. ¿Como así? ¿Como así? No, no No, pero yo no he decidido que mi pantalón es de cinco color y camisa tiene un color, todo, 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 todo y nueve, cinco color No, porque así es donde el corte así es Ahí Ok Entonces para la clase Yo necesitaré un alato o y un de tipo de herramienta un alato o de ella y así Vamos Ok Si Ok Si ¿Y cuánto sería? ¿Los pagos hacen mensuales o...? ¿Como? O O ¡Suscríbete al canal! 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 con la que yo estaba hablando ahora mismo, ella me dijo que no es una universidad, que es una empresa, que la clase privada sobre el inglés, y yo le dije, pero dan un titulo al final, verdad, y me dice que si, pero yo creía que era una universidad, no había dicho universidad, y ella me dijo que no, que seguro que usted confundiste, entonces ella me metió el pago, no vendí tres dolares, entonces, acordarme de que usted me afecta las siete, ok, y ella me dijo, entendió, y usted, y yo dije no, en cero, en el, en el que tú también estudias de noche, entonces, yo me voy a comprar una, la dos, ok, que tú también estudias de noche, entonces, ella me dijo, si yo se lo dije de noche, ella me jode ocho a nueve, yo se lo dije, yo le dije que me gusta más de noche, entonces, yo le dije, yo le dije a ella que tengo más posibilidad de noche, Abó сыng he dalej,陳 fíjelo alップ contact de mi, yo le dije a ella que tenía mía, debilé ver y ocho a e Cierre, por eso el futuro, raía a ella que tenía mía, pero ella se le dijo meeting, incluso ahí, con ella tomar clicking com parsley, encima de ella, lavare, se ha повiduos de noche con unaObama o que está jugando vuela, pues la me لي cerra de noche y verla con ella, me iba a tener creía entonces el futuro y viajar como tampilada, o sea, apuntilla mía, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entonces? ¿¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo, bueno, empecé, empecé en colegio. ¿Cómo? Bueno, empecé a aprender inglés y a un colegio. Yo no fui a bajar a mi escuela acá, solo una vez que fui a aprender inglés para dar un colegio. Los turnos eran por la noche. ¿Dónde están? Ah, ¿dónde están? Pero eso fue en Maryland. Solo estaba yendo y me estaban dando el diploma. Empecé como, yo decía, y hasta el fin, de tantos y tres años, que fueron doce muestras por año. ¿Tres años? Ajá, no eran doce muestras por año. Cuando ya llegué yo a la intermedia que le llaman ellos, me estaban cobrando ya trescientos. Y yo, ¿qué? Ah, no, pues está bien. No, dije, ¿o qué? Si yo solo estaba aquí a, a, vine a aprender inglés. Pero lo que no sabía, que ahí los niños me podían graduar y todo eso. Y ya me entregué hasta años después. Ahí en Esperanza, uno entrando a hacer inglés, solamente entrando, son trescientos dólares por tres meses. Sí. Está demasiado caro. Ah, no, si ahí, ya, a veces, yo dije, yo solo vengo a aprender inglés, pero como no sabía que iba aquí, como un año de haber llegado acá. Entonces, yo, yo solo quiero aprender inglés, ¿por qué me están cobrando tanto? Pero ya años después me enteré de que ahí mismo podía grabarme y obtener el diploma de, como ir a la cárcel y todo eso. Y ahí lo dejó. Si, porque ya fueron años después. Ya tengo diecio años para acá. No, no, pues ya saben, Victoria. Un poquito, un poquito, pero sí. Ya, después ya no, salía del trabajo, iba de siete años. Ok. Eh, dos veces por semana. No mucho eso de que dos veces por la semana. De que no, no veo como cosas aprendiendo mucho. Dos, dos veces, ¿no? Ok, me dio risa porque cuando, cuando yo ya fui, yo ya sabía un poquito, pero dice como que no sabía nada porque quería empezar de cero. Entonces, como ahorita que usted dijo, bueno, dije que no sabía nada, va a estar aburrido lo mismo. Dice yo. Y me sentía aburrido. Es que iba a empezar de nuevo. Pero es, pero es mejor que después no así. Si, yo le veo, yo por eso, mi hermana me dijo que empezara de nuevo. Yo creo que... Esperaba que mis compañeros le digan muchas cosas. Y yo esperaba que ellos hablen. Eso me, porque me pone como inquieta, o sea, como... Es cierto. No me gusta. Como que uno ya sabe, uno quiere responder, pero uno se queda con... Ajá. Entonces, a volver siempre a lo mismo. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está acá? Sí. Es doña Juana. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, este es el sabote. Como no, ya se fue. Como ve usted que las modelos ya van a poder modelar embarazadas y todo eso. La directora de Mis Universo es transgénero, entonces ya algunos años después van a modelar ya las mujeres embarazadas, van a poder modelar y todo eso. No sería igual, no sería igual, porque Mis Universo ahora se va asunto yo, porque participando, ¿cómo quieres hacer? Participando o hombre. Oh, de veras, sí, cierto. Entonces no, no tiene sentido, porque Mis Universo, señorita bonita y así, llena de plástico, eso no. Y Miss, señorita. A veces se engaña uno, a veces se engaña otro. Ok, ahora voy yo, ¿cómo va a ser un programa familiar? Ayendo de ella, así, todo eso. Entonces, por eso fue que, por eso fue que, por eso fue que, por eso fue que, por eso fue que el hombre se lojó, que no lejaron. Y la más preparada era dominicana, en todo. Ellos están hablando mucho de eso, que no es como uno piensa, que hay que separar la imagen. Claro, porque van presos todos los jurados. Ellos, ellos se van diciendo que es mi favorita. Entonces, cuando uno dice mi favorita es fulana, que va a cinco puntos y al otro. Que no es como uno creía, ellos estaban hablando claro de eso. Pero ahí van ya. Y que no da tiempo para vivir como creen la imagen. Y están abriéndolo solo a la gente. Parece que ellos mismos notaron que eso no fue la mejor. Pero que por favor, ellos lo pusieron un fraude. Y la Mis Universo de Usa es amada, novia, no sé, de uno de los dueños de Mis Universo. Y un jurado y amiga de ella también. Lógica. Que siga haciendo un duro, ella no gana. Y tampoco inteligencia, porque esa mujer hacía todo un toro. Entonces, ella lo dijo muy claro, la que está hablando. Que ellos... Pero un jurado dijo que sí, que fue un traude. Y después que le dijo eso, ya todo el mundo lo... Porque eso fue de una vez. Entonces, le pon la mente presos a todos, porque es una mujer que se fue de 10 años. Y después, fueron que no, que fue sin querer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.